Ahí empezó a grabar Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo lolete con Snyder Está otra vez con Tristana y yo juego con Jinx En lo que parece ser una actualización de campeones Que no sabemos de qué se trata porque no nos dieron Para elegir a los campeones, madre mía, saluda Snyder Hola Brace, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Ahí está, tengo miedo porque inicié acá que nunca hago ¿Snyder? Sí No sé si le diste una patada al micro Ah chicos, Snyder se lo escucha un poquito más bajo de lo normal Y es la primera vez que juego yo con este personaje ¿Algo más que comentar? Porque no está de mi casa y tengo otro micro ahí Vale, me voy a pegar contra la pared Porque hay uno que también quiere ADC aparte de nosotros No, al tipo ya le dije que es de jungla y si va de jungla Ah, ¿se lo dijiste y aceptó con todas las de la gente? Hola, ¿cómo corre esta chica, no? Ahí está Ahí viene Chicos, hoy no se me cae el internet Bueno, igual no se te cae a ti pero se me cae a mí, ¿sabes? Vente para acá, Snyder ¿Es a mí? ¿O hoy el nuevo personaje? Ah, y a nosotros no nos lo dan para elegir, ¿eh? Ah, no, 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 es Garen Es Garen Voy para allá porque ya veo que te vas a quedar con la primera muerte Tu cabrón ¿Qué hace esto? Uy, uy, uy Déjalo, déjalo ¿Qué hace esto? Ni falta que salgan de la base, ¿no? Ah, debería ser de ADC Bueno ¿Qué hace esto? ¿Qué? La lucecita del centro es mía, la Maus Es una luz Si, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé ¿Canta, bro? ¿Todo bien? ¿Me puedo anteigar? ¿Me puedo anteigar? ¿Me puedo anteigar? ¡Pim! Vamos, vamos, vamos ¿Subiste de nivel? ¿Y sabes qué es lo entretenido? Que yo serví de conejillo de India Si, si, si ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué está pasando en el centro? Porque no termino de entender Eh, que hasta ahora voy a ir a Ashe A proteger Mary Adiós Mierda Cabrón, siempre me queremos ver morir Verte morido, eh Ojo Sí Ver morir, mijo Ver morido Lo vamos a proteger ¿Proteger qué? ¿Vas a baquear ya? Ah, vale Nada, chicos, que él tiene cosas que hacer Es un chico diligente Pin Pin Voy a fijarme que no se meten los arbustos Porque este cabrón Uy Ah, listo Gracias ¿Qué? Si no se metió, mira, tienes la vida entera Capaz de renegar, ¿sabes? Hijo de puta Se me escapó dos veces ya, eh Uy, uy Hablando de eso, vos tenías dudas sobre el botania, ¿no? Sí, sí Uy, 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 no, no, no A mí no te me escapas A mí no te me escapas Sí, sí Dice que estamos grabando también LOL Porque el servidor está cerrado Por mantenimiento Porque Eh, hoy estuve por la mañana chicos Y estaba saliendo muchas veces Así que el administrador Mira qué problema es el servidor Vale, la próxima La próxima se hemos llamado por LOL Porque no se te contendió nada ¿Qué estaba haciendo el servidor? Jajaja 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 Que, eh, chicos Hoy no grabamos el plan LOL Pooorque El servidor está cerrado Porque hay un problema Con el servidor Que Deloy tiene que solucionar Pero, no ¿Qué rompieron ahora? No sé No, eh, hace dado rato está cayendo Si no sabemos Eh, un compañero Tommie Que, eh, eh De que entró camina Y como que Eh, eh Siempre le pasa así, tranquilo. Siempre cuando entra a la mina, como que se le jode y creo que es para el servidor, creo que es eso. Bueno, por lo que entiendo chicos, es que a un chico por entrar a la mina se le jode el servidor. Voy a vaquear, Snyder. ¿Te jode? ¿Mucho? No. Ah, vale. Quédate ahí. El Garen no te aguanta a ti. ¿Por qué estás tan fuerte, Snyder? Madre, que ternura. Está diciendo que soy más pro que él. Eso vamos a dejarlo de lado porque es medio extraño que una persona juegue tanto tiempo con un mismo personaje y no se canse, ¿sabes? Me han mandado a la verga. ¡Eh, ese es Nede! ¡Qué pro! ¡Grande! ¡Jugador! ¡Experto! Me metieron en una nueva habilidad. ¿Ah? En un hilo de tormenta me metieron ahora. Uh, bonito. Y esta otra que es un hilo infinito. ¡Hola! ¿Le metieron algo a tu jugador? Sí, sí. Así me gusta, perdonadelo, que me metan algo al Tristan y ya. ¡Ay, lagazo! Ese perra. ¿Me meten esos lagazos? Encima cuando hay un personaje enemigo encima. ¡Wuuuuy! Que se me vino la torreta. Bueno, el Garen fue lo más extraño que hizo Bueno, Snyder si me dejas una, tampoco me enojo Que tomo los dos contra el mismo personaje Tampoco es necesario apurarse No, tranquilo, es que yo quiero matar Sí, ya sé Es que quiero completar el reto, llegar a las 5 kills Ah, vale, después lo completo yo si quieres mamón Para que sepan chicos, pusieron esta temporada nuevos retos Me va como medio lagueado El reto es que llegara una partida con 5 kills, ganar No, no necesariamente una partida, hay que llegar a las 25 kills A las 5, dejado 95 Ah, 15? Solo hay 25 por algún lado Hola, 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 hola Ahí va, ahí va, ahí va, eso me gustó Toma, por la 25 Ojalá, ojalá hay que maten Ojalá hay que maten ¿Cómo me querés, Snyder, eh? Te hable, eres un amor Igual me revienta ahora a mí, ¿sabes? Ahí estamos, GG Cabrón, es para matarte, eh Encima chicos, celebra, eh Ojo, eh, otra cosa no, pero celebrar Sí, sí, celebrar lo mejor del mundo Cabrón, la próxima no te curo Que me gasté una culo en ti Cabrón Me voy a poner sentimental y todo Hay que me miro, Snyder Tienes que comprenderme Sabes que el otro día Tuve que aguantar una ex Con una de esas, ¿no? Y eso Tienes que se puso a gritarme por teléfono Y el otro día me llama Tienes que comprenderme que me vino ¿Y a mí qué? Yo tengo dolor de huevo todos los días Para escucharte a ti, ¿no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien La pregunta es Si tendrás los copones de que te maten los minions, eh Ojo, se viene Muy bien Impresionante, eh Nunca vi Nunca vi que alguien se lo carguen los Los minions de forma tan espectacular, Snyder Después me pasas el secreto, eh ¿Qué me han cargado? Dos veces los minions me han matado Esto queda para YouTube, chicos, eh Bueno Muy bien Snyder Sí Me asusta que te quedes callado, ¿sabes? Normalmente eres tan para la calle No, tranquilo Acá no, acá no tengo problema Tienes también, tranquilo No, vale Ay, Dios mío ¿Para cuándo me huevo? Ay, joder Mira con tu huevo Chicos, el otro día me preguntaron ¿Por qué le preguntaba eso? Para el nuevo que viene el canal Es porque Snyder se ríe como una gallina Escúchenlo con atención y lo entenderán Fin Eh, 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 cabrón, 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 cabrón Que te comiste un misil de frente Esa boquita Esa boquita Para mí, toma Uy, y ahora no vuelves ¡Enyder, pégale una, cabrón! No, hoy no le estoy bajando vía, Momo ¿Y por qué no le baja la vida tanto como a ti? ¡No! Ah, era por eso Mira, tú que interesante ¡Qué pedo! ¿Qué hora que apareció ese mío? Yo tampoco sé La única meta que agrega Energizado Pasiva, cañón de fotos Ataques energizados No, gracias Esto es muy complejo Furia de viento Al usar ataques básicos Disparas proyectiles Hasta dos enemigos Este me gusta Todo es parte del plan ¿Snyder se te cortó el internet o Erupta? Erupta Ah, va Hubiese preferido la otra respuesta, ¿sabes? Era un poquito más normal Ahora, yo tengo una pregunta ¿Cómo el Yaco volvió al medio tan rápido? Ah, se mueve mucho Muy rápido El Yaco es mid, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que me estaba disparando esa porquería en el suelo? ¿Cómo? Toma, toma Toma, toma Se viene, ¿se viene? Se viene, se viene Ah, que es un misil Tocatelo Tocatelo Teen 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 En Nether tenemos un pequeño problema No veo al Yaco Y la torre del medio la van a reventar No la van a tirar La van a reventar Está bien, te ayudo a la Sí, sí Ahí va el Garen Te encarga Te encargas de Ah, de tu telizola, ¿no? Sí, B, B, B B, 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 amor Chiquito Ay, pinche joto No, no, que aquí falta alguien, ¿eh? El Garen enemigo, no sé dónde está Ah, ya lo encontré, quédate tranquilo Uuuu... se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Toma Se viene, se viene, se viene No va a perder A ver, uy, uy, venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga Coma minions Coma minions Ay, qué rico los minions Ay, qué rico los minions Venga, para acá Toma 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 Espera la mama Le escucho baby Por qué? Lo escucho человека Que manera de comer niños hijo de puta eh Salgo juegos Salgo juegos, salgo juegos Salgo juegos Toma 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 Espera Eh, acabo de renderse este video para su glory Eh, no, porqué Cabrón Me mato, que tiene ese tipo que no tenga yo Bueno, bueno Queda feor eh Y tengo más, de donde saque de ese Bueno No No le llamaran Lamaos el chistes malos Lamaos El puntita seca Tú Tú te darás cuenta porqué me llaman así, es ni idea Yo la tienes pequeña No dije pequeña Dije seca Mira cabrón, ven para acá Eh, ¿y eso? ¿Ese soy yo? ¿Dios? ¿Qué fuerte que estoy? Wey, 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 wey Wey, wey, wey ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Sneader? Llegué que si me muero Llegué que si me muero Llegué que si me muero Ay, que 350 dólares anuales ¡Hala! ¿Sneader? ¿Por qué estoy tan fuerte? Bueno, bueno, bueno Inventar otro lado, hijo mío ¿Pero no entiendo qué pasó? ¿Pero no entiendo qué pasó? Si hasta hace un minuto no mataba un minion a 20 tiros Ahora, ven aquí Tengo algo para ti, Karen Bueno Llegué Toma Eh, que me está... Toma Toma ¿Te puedes creer que no me dejó tirar la torre? El muy maldito Porque te quiere Igual que tú Me quiere ver muerto Exacto Así me gusta que aprendas Chicos Para que entiendan mi relación íntima con Sneader, ¿saben? Y aquí, chicos, entra mi... Mi sponsor del canal ¿Hable? Dígale a la mouse ¡Hola, mouse! ¡Ay, lo he hecho tan lindo! Deje el like Y suscríbanse Y... Y... Suscríbanse ¡Ahí está! Toma 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 Perdón, querida Uy... Que se me engorila, ¿eh? ¿Sneader, volviste? Que se me engorila Que se me engorila A... Sabes que aprendí a usar el personaje, ¿eh? Que no era tan difícil Ajá Voy a estar porque no pueden matar a Teemo Ni que fuera tan difícil ¿A quién? Al personaje Teemo ¿Y quién es Teemo? ¿Dónde está? No lo vi El chiquitico este Está en Nid Uy... ¡Que me revienta, que me revienta, que me revienta la torreta! Te juro que no sé qué pasó Te juro que no sé qué pasó Te juro que no sé qué pasó ¿Y tú cómo vas, Sneider? Ah, pues muy bien Lo mismo me pasó a mí Pero sólo que la torreta me estuvo pegando durante... Cinco segundos Vamos, chicos Nosotros... Quitemos mid Y... Me voy a ayudarle al compo a la mano Ah, no, si compo a la mano... Ya... Ya llegó la torre Sí, sí Yo la tiré Ah, mira, los minions Qué fuerte que están los minions, ¿eh? Un aplauso para los minions Madre mía Y... Aquí... Miro al Garen Y va Le pegaré ¿Qué dice? Le pego Le pegué, ala Qué lindo No sé cómo, pero le pegué Vámonos 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 Ven aquí, ven aquí Ven aquí que no te me escapas Ven aquí que no te me escapas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Esta vez no Toma Ahí tienes Toma ¿Lo maté? No No Un tiroso Uh, uh Un poco normales Ahí está, o así Toma Me recupero bien Y nos vamos para mí Venga, venga Toma 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 Toma, que no se me muere más este Snyder, ¿eh? Hala, 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 hala? Bueno, 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 bueno Snyder, venga aquí A ver Yo... No te venías a DC, cabrón Néder, la torreta Cogones Snyder, la torreta bueno se viene ¿Sneider? ¿la torreta? dime la torreta, debajo ¿qué torre? ah, la de ADC si, cabrón estoy ocupado no, no y a los dos a la vez los dos a la vez me mato con el pibu a la vez ay, Dios mío bueno ahora tengo que ver de reojo ¿viste? te lo dije, te lo dije, te lo dije ¿Sneider, vente pa' acá, cabrón? voy, nueve segundos bueno que no veo una mierda, Snider, que esta pantalla oscurece me cago en todo voy, 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 la mouse voy, la mouse es que a la, a la, se la fulminan la mouse por eso es que estoy allá más que todo ¿dónde está el cabrón? aquí, justo, aquí, F ahí está, ahí está, ahí está al fin gracias, Snider que grande, crack gracias, Snider eres un amor me aproxima, que se yo te vienes media hora antes y vemos ahí está, voy voy para mí ven tranquilo pífica el pífica si pín 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 ¿De dónde salió este? Bueno El Shaco me comentaba que está un poquito fuerte Vamos en Ever, tú puedes Ese es mi pollo No Ay, fuck Me cobraron entre tres, cabrones Este es pasiva, ¿no? Pasiva, pasiva Listo Me cobró 50 de resistencia de mágica Se vende por más de 50 de daño de ataque Y de interrupción de fe También está más, está no me cierto Vamos a ir a ataque Y vamos a comprarnos Lo bueno es que están perdiendo Lo malo es que nos bajaron a tres ¿A tres qué? A tres personajes Mide está solo y yo estoy yendo a DC De pedo estoy yendo a DC Yo podría ir a top ¿Se lo empuquee? No es que se lo empuque No, a top No, yo tengo que ir a Mil, vamos Bueno Ve, vaya Vaya Mil Vaya Mil, haga lo que tiene que hacer Creo que hay que usar nuevos personajes no te conviene Dejeme solo El Garen lo tengo en los arbustos que me va a pegar un salto a la Shugwag Que no me he ido normal Que ya te vi cabrón Venga chiquito Será que lo va a tratar de ir por detrás Se las esta comiendo todas eh Ojo que igual me mata Ehhh Hijo de perro no me lo creo eh No me lo creo nether eh Es lo que se siente que te roban aquí Es que ya va 5 que me robas cabrón Hay un yaco por aquí eh No se como mida 12 pero me huele Vamo 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 la mano Vamo vamo lo veo arriba eh Lo veo arriba se viene Vamos disparar disparar Vamo 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 Va a dividir y toma El timo el timo el timo el timo Toma Ehhh Me cago en mi Pero tu me la quitaste a mi Ah no yo Que paso ahí No termino de entender Dale a la torre Dale a la torre Dale a la torre Espera 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 Que yo soy bueno farmiendo minions Otra cosa no Vamo 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 Al Garen Al Garen Me ha bajado Me ha bajado Viste lo que te dije que estaba medio duro este Ehhh Ehhh Si si Me comentan que si no Me ha bajado Si 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 Bueno igual lo percibo hasta el fin del mundo al Garen este pero bueno No 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 vete ahí la mano si ve por la torre Si 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 es que aparece por el otro lado Es que El payaso ese no es tan nada nerciado si se lo puedes bajar Rapidin rapidin El Garen es el que el único que me preocupa Si si Uhhh adiós venga 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 bichicho venga Que igual no juegas toda la partida persiguiendo a mi cabrón No te Ihhh Na return esta ocupándose Este En ط Trinity Cuantas et mobile Cuantos shield vamos cada uno Que me acerque mucho Que me acerque mucho Cinco y siete Vamos en Nether ven esta Andre Trabajalo en el boxeo SNEDER que me viola SNEDER Se viene SnEDER�� Del SnEder Duro Duro Schneider, duro, duro el pavo, duro el pavo, que me mata el pavo. Va... Está. Gracias carnaidita. Vale. Vale. Hay un quilombo en el medio que no en el medio normal. Estoy bien. No me encuentro. El Garen debe de ser cuanto menos que está apuntando. No sé lo que está haciendo, pero... Pero bueno. Voy a comprar esto solo por comprar, ¿sabes? Voy a ir a matar al Teemo. Estoy yendo para allá, ¿eh? No, lo amado. Me cago en ti. Toma Teemo. Toma Teemo. Toma Teemo. Es mío. Es mío. Es mío. A ver. ¿De quién es? Alá. Toma. ¿Cómo se sentía a robar qué? Tranqui. Lo lo amado. Tranqui. ¿Cómo se sentía a robar...? Alá. Alá es medio. Toma. Toma. Mierda. Mierda. No lo veo. 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 Uy. Listo, chicos. Muchas gracias. Like y suscríbete.